Pagas el mínimo, pagas más. Pagar el mínimo en tu tarjeta de crédito debe de ser la última alternativa y no una costumbre. Si tienes una tarjeta de crédito, cada mes el banco te hace llegar a un estado de cuenta. En este aparecen los conceptos pago mínimo, pago para no generar intereses y pago total del mes. De acuerdo a estos conceptos tienes tres opciones de pagar. El pago mínimo es la cantidad que debes de cubrir antes de la fecha límite de pago para no caer en mora. Una cantidad mayor al mínimo y menor al pago para no generar intereses. Y el pago para no generar intereses. Este es el uso ideal de la tarjeta de crédito pues te permite financiar tus compras sin pagar intereses. A quienes realizan este pago se les conoce como totaleros. En cambio, si eres de los que pagan solamente el mínimo, piénsalo dos veces, ya que mientras más pequeño sea el pago que realices, más tiempo tardarás en liquidar tu adeudo debido a que los intereses se van acumulando. Por el contrario, si pagas más del monto mínimo indicado en tu estado de cuenta, se reducirá el tiempo en que liquidarás tu adeudo y no acabarás pagando tanto. La tarjeta de crédito puede ser de gran utilidad en caso de una emergencia. Sin embargo, su mal uso puede crearte una deuda que exceda tu capacidad de pago y convertirse en un dolor de cabeza. En cambio, si haces un esfuerzo y pagas el doble del pago mínimo mensual, reduces sensiblemente el costo y el tiempo para saldar tu cuenta. Soy Zaira Fernández para Foro 4 TV.